Nos advirtieron de un viaje largo, pero con biodiversidad garantizada, cuando de la bienvenida se encargaron copiosos manglares. 40 kilómetros de largo ocupa el Golfo de Montijo, que no dudó en mostrarnos uno de sus majestuosos espectáculos en el año. Tanto nos hizo corta la ruta, más cuando hermosos guías nos marcaban el camino a Coiba. Área protegida y zona en la que se encargan, entre muchas cosas, del monitoreo acústico de ballenas. Lo que llevamos ya reportado hasta este momento, podemos decir que estos animales vienen a parir y amamantar a sus crías en estas aguas, que son tranquilas. Eso lo brinda la condición geográfica del parque, que por ser un archipiélago, tiene aguas mansa. Al lugar se le conoce como la Estación de la 12, que estudia la Carey, siendo Coiba su hábitat más grande en la región. Nosotros ya desde hace un par de años venimos desarrollando uno de los proyectos más importantes para la región del corredor marino del Pacífico Este Tropical, como es el monitoreo de Tortuga Carey, que nos ha permitido establecer o decir que tenemos la población de Tortuga Carey más grande de todo el Pacífico Este Tropical. Nos dijeron que irnos de Coiba era imposible sin saludar a Tito. Con sus 25 años y su dócil presencia, nos recuerda que fue la mascota de privados de Libertad de Coiba hasta el cierre del penal. A unos cuantos minutos, en palo seco, iban por la pesca. Aportan a la producción de mariscos 350 toneladas, pero de manera responsable. Es una pesca sostenible y para un futuro las generaciones de nosotros mismos que obtengan el producto. Y bueno, la liberación es para que ella siga produciendo para nosotros mismos en un futuro, pues como ya le dije, la cosecha más adecuada y todo. Se han impuesto vedas y sin problemas permiten el rastreo satelital de sus rutas de pesca. Aquí vamos a levantar una red malla número 8, una luz de 8 pulgadas, ya que buscamos que con estas redes podamos, ¿verdad?, mantener un equilibrio en cuanto a la fauna marina. Esto es con el objetivo de capturar especies adultas, que han tenido la oportunidad de haberse reproducido muchas veces. Del mar a la mesa, de menú el plato aventurero. Además de su sabor, marca la incursión de la mujer en la actividad pesquera. Pasaron de nada a un 40% de presencia en una actividad antes dominada por hombres. El hombre busca, consigue la langosta y nosotros las mujeres las preparamos, igual ellos se incluyen en la cocina. Y bueno, gracias a Marviva que nos trajo una capacitación en gastronomía. Impactan casi el 33% de los distritos de la provincia de Veraguas a través de 13 organizaciones que forman parte de FEPA Coiva. Con la apertura de locales para turismo, emprendimiento con productos del mar procesados, buscan sostenibilidad de sus residentes. Es un proyecto para beneficiar a las socias que tengan una empleomanía dentro de la comunidad, que no tengan que salir de sus hogares para que no puedan desatender a sus hijos, sino que se mezclen en este proyecto, que se mezclen y que le echen, que ganen un sustento para sus hogares, para la ayuda de sus esposos, porque la mayoría de ellos se dedica solamente a la pesca. Cada vez más vienen más tortugas a poner. Este año creo que vamos a rebasar la cantidad de 40.000 huevos que fue en el 2017. Creo que para este año vamos a tener más porque todavía nos faltan los meses más fuertes, que son septiembre y octubre y noviembre. Todo a cambio de ser amigos fieles del medio ambiente y la conservación de sus recursos, regalando vida en cada acción. Gracias al apoyo de la Unión Europea estamos desarrollando un proyecto que promueve la igualdad de género en organizaciones pesqueras del Golfo de Montijo. Son más de 14 organizaciones que integran a más de 369 familias que trabajan en lo que es el manejo y buenas prácticas de lo que es el recurso pesquero, así como de las actividades turísticas acá en la región. Ahora es fácil entender por qué la naturaleza se mostró en dos días de ruta. Enveraguas tiene 300 guardianes de vida. Actuemos con responsabilidad porque nuestro PAN depende de esto que estamos haciendo hoy. Milagros Córdoba Telemetro reporta.